Cumpliendo pues el mandato constitucional del artículo 349, ante la petición del Tribunal Supremo de Justicia de solicitar el allanamiento de la inmunidad parlamentaria para ellos continuar el juicio que corresponde a los ciudadanos Julio Borges y Julio Borges solicito ante esta soberanísima Asamblea Nacional Constituyente que los constituyentes y las constituyentes que estén de acuerdo con el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de estos diputados, hacerlo con la señal de costumbre Total y absolutamente aprobado por unanimidad, por convicción política democrática Vamos a preparar la comunicación de manera inmediata para enviarla al Tribunal Supremo de Justicia de manera que el juicio y las investigaciones sigan porque les debo decir algo Bueno, estos son los dos primeros que aparecen señalados por la investigación, sigue Todo aquel que esté involucrado, la justicia llegará Viene la justicia y viene con todo Viene la justicia para que haya paz en este país Gracias. Gracias.